Música Aire fresco en vea la cara, ven que bufa de llevan Te agrega litra montana, a la peina tela sal Tú y yo son tierra y mar, la herda es controlada Y si la nau se enfonza, yo queda al teu costado Son forza, furia, sang, de sendes que enxapar Protagonistes d'una historia que nos contarán On esperen i van, on es que van trencant On es la gent de la Mediterránea Mediterránea es una festa Una cançó sense sentir Mediterránea es la tempesta Mediterránea no se grita Mediterránea es la tendresa D'unes carícies al miúnic Mediterránea es la certesa Ya siempre hay en las que estiré Mare terra, mare nostra Viva, clama als teus encants Casa meu, es casa vostra Una porta sense bany Tú y yo seguimos reman, volant-nos desde abans Que parlen la nit fosca, la llum que guiarán La nostra lluita pren la força que es mereix Fins que no caiguen les muralles No descansaré On es venen i van, on es que van trencant On és la gent de la Mediterránea On es venen i van, on es que van trencant On es la gent de la Mediterránea Mediterránea es una festa Una cançó sense sentir Mediterránea es la tempesta Mediterránea no te grit Mediterránea es la tendresa D'unes carícies al miúnic Mediterránea es la certesa Ya siempre hay en las que estiré Ya siempre hay en las que estiré Dicen que pasen certes cosas Ya siempre hay en las que estiré Así protesten o callen las que estiré Igual hacen festa a la pena La ona a la cresta Mira la tendresa La vida es el camin Volen la recompensa Promesa Mediterránea es la festa Son la cruz, son la clap Son la combo, clap, son el tap Son la danza de la libertad Abraza a desviatres al fons de la mar El fons de la mar El fons de la mar El más cementerio de la humanidad On es venen i van, on es que van trencant On es la gent de la Mediterránea 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 es una festa Una cançó sense sentir Mediterránea es la tempesta Mediterránea és l'ombre gris Mediterránea es la tempesta Tu descaris i el sant de mi Mediterránea es la certesa Ya siempre hay en las que estiré Mediterránea es la tempesta Mediterránea es la tempesta Tu descaris i el sant de mi Mediterránea es la certesa Ya siempre hay en las que estiré Ya siempre hay en las que estiré La soberana Estiré et 할게요 Mi terms